El Diplomado del Consultor Fiscal es uno de los programas más antiguos que maneja el Instituto Superior de Estudios Fiscales ISEF. Está cargado de experiencia, de conocimiento, de estudio, de análisis, pero sobre todo, se trata de un programa completo, actualizado y siempre adecuado a la época. Estamos en un tiempo de muchos cambios y para la formación de cualquier profesional. Conocer el comportamiento del consultor en un ámbito ético, profesional y de profundo conocimiento le permite una aplicación inmediata del conocimiento. ¿Por qué tomar el Diplomado con nosotros? Es simple y sencillo. Vas a tener la información actualizada al día de hoy, con ejemplos prácticos, con la experiencia que tienen todos y cada uno de los maestros expositores. Es por eso que aquí te esperamos. En nuestros diplomados y más el de consultor fiscal, porque a ti te toca dirigir, te toca también estar en el campo de batalla. Entonces, estando juntos, vamos a poder salir adelante. Te esperamos. Tenemos una autoridad fiscal cada vez más agresiva e invasiva en la esfera del contribuyente. Eso sin duda nos debe poner alertas a efecto de tomar las mejores decisiones. A través de este Diplomado conocerás, por supuesto, el alcance que tienen las facultades de la autoridad, cómo se han venido ampliando por parte de las reformas y, en consecuencia, la conducta que debe observar el contribuyente ante estas acciones. Esta conducta, que debe ser por una parte preventiva, pero también considerando que cada vez estas facultades resultan en una violación a los derechos del contribuyente, es que debemos estar conscientes que la defensa debe ser una opción constante y permanente por parte del contribuyente, a efecto de poner fin y poner límites a estas actuaciones cada vez más abusivas. Justamente el Diplomado te ofrecerá el conocimiento de estas nuevas herramientas y, por supuesto, la instrumentación de los medios de defensa de manera oportuna para que el consultor esté en posibilidades de tomar siempre la mejor decisión. ¿Por qué tomar el Diplomado? Muy simple. Hay que recordar qué es lo que estábamos haciendo, pero qué es lo que estudiamos en la escuela, tal vez. Hay gente adulta que viene a recordar qué es lo que tenemos que considerar para el pago de impuestos. Pero no solamente el recordar, sino también el de actualizar. Cada día 2022, las reformas fiscales fueron tan solo 312 cambios en diferentes artículos. No podremos ver eso o en todo caso que compren el paquete de reformas fiscales. Pero cuando hablamos de personas morales con fines no lucrativos o personas físicas, en cada uno de ellos hubo cambios. Hay que mostrarles esa actualización.